Y para mis hermanos y mis hermanas de países hispanohablantes, yo como estudiante latina activista en el Movimiento por la Justicia Social, hago un llamado a mi comunidad latina para que luchemos juntos por la seguridad de nuestros estudiantes. Así como el Movimiento de Jóvenes Inmigrantes se han unido para luchar por el derecho de vivir en este país que ellos llaman su hogar, hoy les pido a la comunidad latina que se unan a este movimiento por el control de armas. El problema de armas también nos afecta a nosotros que somos minoría y que vivimos en lugares inseguros. Gracias por ver el video.